En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Tú has venido a la orilla. Bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diosa Siste. Ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba Falconía TV, canal 6 de Intercable, todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los miércoles y los viernes a la 1 de la tarde. Vamos a colocarnos en actitud de oración, pidiéndole a ese Espíritu Santo que nos ilumine, que nos aliente, que nos ayude a abrir ese entendimiento. No solamente el entendimiento de aquí arriba, sino el entendimiento de nuestro corazón, que nuestra vida trate de hacerse de acuerdo a los pensamientos del Señor. Pidámosle pues a ese Espíritu Santo que nos ilumine en todo momento y poder ser ese instrumento necesario para seguir adelante y ayudar a toda nuestra gente. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del 13 al 21. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine del 36 al 38, en ese capítulo 12, del 36 al 38. Vamos a pedirle pues que nos ilumine, que nos ayude a seguir adelante y a darnos cuenta de que Él siempre está entre nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 36 al 38. Pidámosle pues a ese Espíritu Santo que nos abra ese entendimiento, ese corazón. Y nos dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 36 al 38. Y nos habla entonces y dice Al ver la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla, ¿verdad? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces pues en el Evangelio del día de hoy, en el Evangelio de Mateo, se nos pide que roguemos, ¿verdad? Que roguemos al Señor, a ese dueño de la cosecha, a ese dueño del trabajo, a ese dueño del arado, que envíe a obreros pues a su mies. Porque los obreros son pocos, ¿verdad? La cosecha es abundante, es decir, el pueblo de Dios es mucho, pero los obreros son pocos. Los obreros en este caso, pues los sacerdotes son muy pocos. Vamos a pedirle al Señor para que ese dueño de esa cosecha, ¿verdad? El dueño de la cosecha envíe suficientes obreros a recogerla. Que sientan nuestros muchachos el día de hoy esa vocación al sacerdocio, porque pues es necesario. Y los que ya están en el arado, ¿verdad? Los que ya han tomado el arado, los que ya están dispuestos a recuperar, a recoger esa cosecha, que se mantengan, ¿verdad? Que les ayude en su formación, en su ministerio, puedan ellos mantenerse a través de la oración nuestra, ¿verdad? A través de nuestra oración, por supuesto, la oración personal de ellos también es necesaria, pero que también nosotros, como fieles al mandato que nos pide el Señor, a que oremos los unos por los otros, también nosotros podamos orar por nuestros sacerdotes, para que hayan nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas, y también para el sostenimiento de esas vocaciones, pues porque son necesarias en este tiempo. Entonces, pidámosle pues a ese dueño de la miel que podamos orar por nuestros sacerdotes, para que puedan ayudar a trabajar, ¿verdad? A mantener a esos fieles, a poder recoger esos frutos que en algún momento se van sembrando poco a poco. Pidámosle eso al Señor y que cada uno de nosotros diga, Señor, yo estoy dispuesto a ayudar a algún sacerdote, y que podamos pues adoptar también un sacerdote para orar por ello. Ya regresamos con tu programa, Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Diosesis de Punto Figo. Ya regresamos. Donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo. ¡Gracias! 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 Seguimos con tu programa, Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Diosesis de Punto Figo. Y a propósito pues de nuestra lectura orante del día de hoy, que nos hablaba de que esa cosecha es abundante, que le pidiéramos pues al dueño de la Mies que enviara obreros para de alguna manera recogerla. Queríamos mostrarle que también el pasado 30 de junio, exactamente pues un mes se celebró en nuestra diócesis por estar celebrando el marco pues de nuestro año jubilar. Se celebró la jornada de la santificación del clero, pero dentro del jubileo de la diócesis, lo llamamos el jubileo sacerdotal, ¿verdad? Por este año jubilar de nuestra diócesis de Punto Fijo, la jornada de santificación del clero, se llevó a cabo el jubileo sacerdotal, que fue en la parroquia Corazón de Jesús desde las nueve y media de la mañana. Se reunió pues el clero paraguanero, la mayoría de nuestros sacerdotes. Recordemos que en eso, ese día también estaba el problema de que venía el ciclón, no venía la tormenta, toda esa cuestión. Pero sin embargo, el clero, la mayoría del clero paraguanera, se dio cita pues en la parroquia Corazón de Jesús, junto por supuesto con nuestro obispo, y participaron algunos fieles de las distintas parroquias para llevar a cabo el jubileo de los sacerdotes. En un primer momento de la mañana, los sacerdotes participaron en una hora santa, posteriormente compartieron experiencias y también hubo testimonios de algunos feligreses hablando pues de esa cercanía con el sacerdote y también pues le hacían algunas peticiones a los sacerdotes que se dedicaran más a los jóvenes, más a los matrimonios, más a los niños, ¿verdad? Dependiendo de quién estuviese dando su testimonio, pues también pedía a nuestro sacerdote a quien consideraba él pues que podía dirigirse a algún aspecto en particular de su trabajo, de su ministerio, ¿verdad? Dentro de su ministerio. Y como recuerdo, pues de este día, de este día fraternal de encuentro con los sacerdotes, se le dio de regalo a cada uno de ellos una estola estampada con la imagen pues por supuesto del sagrado corazón de Jesús, porque en esos días también estaba la fiesta del sagrado corazón de Jesús y el logo también del año jubilar en el marco pues de estos 25 años de la iglesia paraguanera. De verdad que nos llena de júbilo, de gran alegría, el que nuestros sacerdotes hayan tenido en este año jubilar también un encuentro que haya servido para ellos como de respiro, ¿verdad? De oración, de ayuda, de aliento dentro de sus ministerios. A veces el sacerdote vive en afanes, en correr por aquí, en correr por allá. Mire Padre que se está muriendo fulanito, vaya para que le dé los últimos, los últimos, los óleos, ¿verdad? Mire Padre que este sacerdote está enfermo para que vaya allá. Mire Padre que tal otra cuestión, mire que hay una eucaristía por allá, mire que hay una persona que necesita comida por allá. Entonces a veces el sacerdote vive en afanes, en que hay que sacar la partida de bautismo, el que se va a casar y todo eso. Y entonces, bueno, este jubileo, esta parte de lo del clero ayudó verdaderamente a que ellos tuvieran como un momento de calma, ¿verdad? Y estuviesen pues presentes para orar al Señor, para tener ese momento de encuentro personal con el Señor dentro del jubileo de los sacerdotes. Y como estábamos, pues como les decía, eso dentro del marco de los 25 años de nuestra diócesis. Por eso se llamó jubileo sacerdotal, porque estamos dentro del jubileo de nuestra diócesis de punto fijo, ¿verdad? Y pues toda la mañana estuvieron en esa jornada de santificación del clero. De esa manera es que ellos tuvieran ese encuentro personal con el Señor. Ese rato de oración, ese rato de cercanía con el Señor, porque siempre es necesario. En esta foto era el momento en que algunos niños, ¿verdad? De la parroquia entregaban a cada sacerdote, como recuerdo, la estola que les refería hace ratico, ¿verdad? Con el logo del corazón de Jesús en un lado y en el otro lado el logo del jubileo de los 25 años, que es la Virgen de Coromoto, ¿verdad? La Virgen de Coromoto. Y se habla del jubileo de la diócesis de punto fijo, preciosa estola, ¿verdad? Elaborada. Y que la comisión de sacerdotes quiso pues elaborar para entregar de manera de alegría, para que sirviera de recuerdo para nuestros sacerdotes. Y que en algunas actividades diosesanas pues puedan ellos portar, ¿verdad? Entonces luego tuvieron al final de la jornada, tuvieron un encuentro fraterno, ya no solamente de oración, sino también pues de comida, ¿verdad? Tuvieron el momento de la comida espiritual, porque fue la oración, la hora santa, y luego la Eucaristía, y luego de la Eucaristía pues tuvieron ese encuentro fraternal, en donde compartieron un sabroso almuerzo, ¿verdad? Un suculento almuerzo. Y eso de verdad que nos llena de alegría, el ver que nuestros sacerdotes estos momentos también sirven para hermanarse, para que se den cuenta de que no están solos, de que la comunidad les acompaña y que entre ellos mismos también pueden acompañarse. Entonces, bueno, agradecemos al Señor por eso. Ya regresamos con tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo, que nos vemos por aquí, por arroba falconiatv, canal 6 de Intercambio. Ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseñar Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Seguimos con Queremos ver a Jesús Somos tu canal Somos batonía El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Seguimos con tu programa Seguimos con tu programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión de la diócesis de punto fijo ¿Verdad? Y como te decía al principio Ya sabes que nos vemos por aquí Por arroba falconía tv canal 6 de intercable Todos los sábados a las 11 de la mañana Y su repetición los miércoles y los viernes a la una de la tarde Y a veces pues salimos en otro horario Pero al menos estos son los fijos ¿Verdad? Y queremos agradecer pues a todas esas personas que están pendientes de nuestra programación Y sobre todo de nuestro programa Queremos ver a Jesús Si quieres contactarnos a nosotros Pues puedes hacerlo a través del 0424-686-0153 También lo puedes hacer a través de Arroba Yolanda de Carrasquero Y podemos entonces de alguna manera Contactarnos, estar pendientes Y puedes venir a nuestro programa Ya gracias a Dios de alguna manera La pandemia también nos ayuda Y podríamos traer algún invitado Como lo hicimos hace semanas atrás Cuando vino nuestro querido Leomar Rodríguez ¿Verdad? Para el conocer esas cositas que se están haciendo en otros predios ¿Verdad? En otros momentos Y el cómo podemos colaborarles y ayudarle en todo momento En este jubileo diosesano de los sacerdotes Pues como les indicaba Invitarlos a que oren por nuestros sacerdotes A que estén pendientes de nuestros sacerdotes Nuestros sacerdotes son seres humanos Que también sienten y padecen ¿Verdad? Que comen, que necesitan gasolina Para ir a algún sitio Y a veces se les hace Así como se nos hace penosos a nosotros El poder trasladarnos de un sitio a otro Por este tiempo de crisis Pues también el sacerdote tiene su Este, su contratiempo Y a veces el sacerdote es como el avión Este, cuando anda el avión tranquilito Y volando feliz de las vidas Y nos lleva de un lado a otro Nadie se da cuenta Pero cuando el avión se cae Entonces es una noticia inmensa Y todo el mundo se queja Porque hubo un accidente ¿Verdad? Entonces el darnos cuenta De que ese sacerdote Como el avión También necesita esa gasolina Necesita ese limpiecito Ese cariño Que hay que darlo Por supuesto Para que no se caiga ¿Verdad? Entonces aprovechemos Y en este mes de junio En este mes de junio Que pasó Era para eso Orar por cada uno De los sacerdotes Pero que no se quede En ese mes de junio Ah bueno Y ya oré por el sacerdote Y listo ¿No? Sino que sigamos orando Por nuestros sacerdotes ¿Verdad? Que pidamos por todos Y cada uno de ellos Y así como ofrecimos Porque en el jubileo Se invitaba A que hiciésemos Un remillete ¿Verdad? Un remillete espiritual Donde yo podía ofrecer Mis horas santas Mis comuniones Mis eucaristías Este, por cada uno De los sacerdotes Incluso ellos habían hecho Un horario Para que cada día De la semana Oráramos por un Sacerdote En particular Eso lo hicimos Durante el mes de junio Quiera Dios Que podamos retomar Y quedarnos Con esa costumbre Y que cada día Yo pida por un sacerdote En particular Porque necesitamos Sacerdotes santos ¿Verdad? Y así siempre pedimos En esas aculatorias Señor danos sacerdote Señor danos muchos sacerdotes Señor danos muchos Y santos sacerdotes ¿Verdad? Entonces que podamos pedir Por ello No solamente En el tiempito En que nos pide la iglesia Sino que todo el tiempo Podamos orar Por nuestro sacerdote Y que este jubileo Que celebramos El pasado 30 de junio Podamos entonces Que haya sido Ese Esa Esa lanza ¿Verdad? Ese escalón Para seguir Orando Por todos Y cada uno De nuestros sacerdotes Y ahí vemos La foto en pleno De todos ellos ¿Verdad? Junto con nuestro obispo Junto con nuestro pastor Monseñor Carlos Alfredo Cabeza Que está junto Con nosotros Y que ya estamos Próximos A celebrar Estos 25 años De nuestra diócesis De punto fijo Que el pasado Este 12 de julio Celebrábamos Cuando la bula De en aquel momento El papa Juan Pablo II Nos erigió Como diócesis ¿Verdad? Y que ahora Para este Próximo 28 de agosto Dios mediante Vamos a celebrar Todavía no tenemos El lugar exacto Porque se nos Se nos ha hecho Este cuesta arriba El lugar ¿Verdad? Pero estamos tratando De que ya no va a ser En el gimnasio Porque como lo restauraron Y lo acomodaron Entonces no quieren Que se pise Pues que se toque Que se vaya a pisar Lo que es el piso Y todo eso Porque está muy bien pulidito Posiblemente sea En el tatamaya Pero estamos ya Ubicando un lugar Específico Para esa Eucaristía Multitudinaria Para celebrar Esos 25 años Para culminar Este jubileo Diosesano Que ya sabemos Que todavía podemos Ganar Indulgencia plenario Haber confesado Haber comulgado ¿Verdad? Rezar por las intenciones Del papa Y participar En la eucaristía Y allí podamos Entonces comulgar Pero tenemos que haber Confesado Con anticipación ¿Verdad? Que no tengamos Conciencia De pecado Para ganar Ese jubileo Que nos piden Que se nos pide ¿Verdad? Que podemos ganar Y de esa manera Podemos ganarlos Para nosotros Para la remisión De nuestro pecado Y también Podemos ganarla Para sacar Algún alma Del pulgatorio Entonces recordemos Que todavía Tenemos ese chance De ganar Para nosotros O para nuestros Difuntos El jubileo Y así Bueno Terminamos ya Nuestro programa De verdad Que agradecidos A todos Y cada una De las personas Que están pendientes De nuestro programa Queremos ver a Jesús Como yo siempre le digo ¿Verdad? No es el programa De Yolanda de Carrasquero Es el programa De la diócesis De Punto Fijo Por lo tanto Es el programa De todos Y cada uno De nosotros Un abrazo fuerte Se les quiere mucho Dios me les bendiga El Espíritu de Dios Está en este lugar Ahora está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí No es más El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios